A ver si me dejan, gente, ¿qué tal? Buenas tardes. Quiero hacer un vídeo que me han pedido. Muchos de vosotros me habéis pedido, y muchas de vosotras me habéis pedido, digo muchas porque hay también una chica. Muchos de vosotros y muchas de vosotras me habéis pedido que haga este vídeo. No, lo hago yo porque quiero. Es un recurso que usan mucho los influencers de tecnología. Muchos de vosotros, no, es mentira tú. Bueno, el caso es que el otro día subí a la pestaña Comunidad de mi canal de YouTube, como estáis viendo por aquí, subí unas cuantas imágenes. Vais aquí a la pestaña Comunidad de mi canal Salmorejo Geek, aunque la IA, la Inteligencia Artificial, es la canción que le mandé a hacer. Dice Salmorejo Geek, Salmorejo Geek, pero bueno, subí esta imagen hace un día, Time to Debian, ok, Tiempo de Debian. KDE Plasma, como estáis viendo aquí. Porque ahora os lo explicaré. Bueno, y aquí pues, gente que sigue mi canal, a la cual agradezco que siempre apoye las publicaciones, le dé me gusta y comente. Entre todos, pues hay alguien que dijo, estoy esperando el vídeo. Y también una chica, Esperanza, dijo, Debian con Plasma igual errores con PyWare Jack a la vista. Y este vídeo, Esperanza, Esperanza, Esperanza. Pues te voy a demostrar que no, que estás errada, errada, Esperanza. Yo siempre uso PyWare en Debian, en Plasma y en Genome y en cualquiera. Aquí Hoss dice, muy viejito el título de Debian. Bueno, lo dicho, gracias a todos los que comentáis en las publicaciones, le estoy dando un poco más de vedilla a la sección de comunidad. Por cierto, también otra cosa que he hecho, otra cosa que he hecho en mi canal de YouTube, es en las listas, he quitado todas las que sobraban, que eran inútiles, y he dejado simplemente las charlas, el podcast, las charlas de Salmorejo Geek, y los covers musicales, que tiene ya 32 covers, 31, perdón, y 32 charlas. Mirad la última cover de Debian, que bueno, que es una pasada auténticamente, hay que saber apreciar esto, esta Debian mania. Es un maniac, mania, pero yo lo digo Debian, Debian, Debian. Bueno, dicho esto, primero que todo, primero que nada, me encuentro en Debian 12 Book Room, KD Plasma, como habéis visto la imagen en la pantalla de Comunidad, Debian Genio Linux, 12.5, kernel 696, Liquorix, esto es el kernel Liquorix, estoy probándolo, le he puesto, bueno, tiene el kernel oficial, 61021, luego el kernel 6712 de Backport, ahora vamos a verlo, y también le he puesto el Liquorix y ya está. Y paro de contar, según se vayan actualizando, ya sabéis que apt borra los antiguos con apt auto-remove. Estoy, tengo 2.362 paquetes de pkg, de c.d, de repositorios, y 13 Flappack, ya sabéis que Flappack, bueno, ha venido para quedarse, de hecho, OBS Studio, este OBS Studio, es la 3012, está instalado desde Flappack, ok, le he puesto soporte Flappack a mi Debian, el de repositorios, el de Debian 12, es la versión 29.0, no sé qué, creo recordar. Estoy en el monitor, por pereza por no conectar otro monitor, porque tengo que sacar el cable, tengo ahí para conectar el segundo monitor, porque estoy en el mini PC de aquí, por eso me he puesto con la webcam aquí, con UCView, que lo uso hace muchísimos años, muchísimo tiempo, y bueno, y minimizo el OBS Studio para enseñar cosas. Kd Plasma, 5, 27, 27 hacíanos, 5, 5, 5, 5 con C, 27, 5, extremadamente. ¿Que va por la 6, 1 Plasma? Sí. ¿Se puede vivir la 5, 27, 5? Sí. En torno a Wylan, como veis, Wylan, de hecho, es la sesión por defecto que pone Plasma 12 con Plasma también, en Wylan, no pone X11. La tengo personalizada como todo, con Kabantum, con, ya sabéis, mis iconos bonitos, ¿no? Y mi Sistray maravilloso, que ahora vamos a hablar del Sistray. Bien, el tipo de letra le he puesto Ubuntu a todo, Ubuntu queda muy bien en Plasma, el tipo de letra Ubuntu. Y bueno, lo tengo en mi equipito, en mi pequeño mini PC Slimbo One, AMD Ryzen 7 con 1800 hashes, y con la gráfica integrada, la AMD Ryzen 8, Radeon, etcétera, 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 32 GB de RAM, le he puesto ZRAM sobre SWAT de 4 GB, y lo demás por lo que yo hago siempre. Veis aquí que ahora en información, pues lo tenéis aquí perfectísimamente, 5.265, en Framework 5.7, 5.103, 0, en QT 5.158, 6.96 de Likwery, Wylan, etcétera, 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 etcétera. Bueno, vamos a enseñar, vamos por partes porque, bueno, voy a intentar abreviar todo lo que pueda, pero ya sabéis que se me da muy mal abreviar. El equipillo es este, concretamente, el AMD Ryzen 7, 4.600 hashes, de la gente de Slimbo, aquí lo tenéis, ok. Y bueno, este es el equipillo. Otra cosa que me ha preguntado mucha gente, voy a ir rápidamente, OBS Studio, lo he instalado hace un rato y lo configuro, pues siempre, yo a mí OBS Studio lo configuro siempre de la misma manera. Antes que nada, deciros, antes que nada, primero que nada, primero que todo, tengo mi interfaz de audio a esta fija, que siempre está en Linux fija, la Moto M2, es la que yo recomiendo para Linux, va perfectísima. Si hay una interfaz de audio USB, ya sabes que yo trabajo siempre con interfaces USB, no uso otra cosa. Una interfaz de audio por USB que el calvo con barba, o sea, yo recomiendo es esta, la Moto M2, que es la más baratilla dentro de la serie Moto. Esto va perfectísima. Como veis, como veis está bien reconocida aquí, no como en Plasma 6.1. Mi salida de auriculares, entrada izquierda, entrada derecha, combinación estéreo, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, veis aquí como hay estéreo, entrada izquierda y entrada derecha. Ya sabéis que las interfaces de audio tienen las entradas 1 y 2, ok. Esta es la trasera, esta es la entera, vamos a ponerla aquí a ampliar. Es decir, yo tengo conectado el micrófono en la entrada izquierda, en IN-L y IN-R, sería la derecha, veis que está perfectamente reconocido por sus nombres, ok. Aquí tengo conectado este maravilloso micrófono. Pues bueno, ya sabes que en Size 1 en Plasma hay un bug, que de momento no es eso. ¿Cómo tengo configurado OBS Studio? OBS Studio simplemente tengo una captura de PyWare, porque estoy en Wylan, tengo el último PyWare, y en Ajustes siempre lo configuro de la misma manera. Fijaos, fijaos que el de CPU se lo está consumiendo un 2,2 de uso de CPU grabando a 60 frames. En Ajustes yo siempre lo configuro así. Salida en grabación, que es lo que estoy grabando. Como veis, como tengo soporte FFMPG, BAPI en Debian para grabar el escritorio, aceleración gráfica para usarla en OBS Studio, no como en Manjaro, no como en Fedora y no como en OpenSUSE. Pues uso FFMPG, BAPI, H264, el audio AC, siempre lo dejo así, no lo cambio. Y el dispositivo APY, la integrada RENOIR, la AMD RENOIR, perfil alto, nivel automático, control de frecuencia CBR, tasa de V, suelo usar 15, 28, 9, depende para este vídeo, lo he puesto en 10.000 kilobytes. Esto es la calidad que graba el escritorio, no es emisión, no es emisión, es grabación, no es streaming. La calidad con que va a grabar el escritorio, a 10.000 kilobytes. Intervalos de fotogramas a 2 segundos, siempre, siempre lo configuro así. Luego el audio lo configuro, es decir, la tarjeta monitoreo en audio escritorio y micrófono, pues micrófono izquierdo, ahí hablamos dos, tírale. En audio, pues aquí la calidad siempre lo configuro en 256, siempre en 256, 256, 256, 256, 256. El vídeo, pues con el monitor en 1080, pues 1080, 1080 y abajo 60 frames. Y en avanzado, porque aquí si veis en salida, en grabación, lo tengo puesto en MKV, el formato. Pero en avanzado siempre marco que convertir automáticamente en MP4. Cuando yo le doy a finalizar grabación, aquí, al tener grabación, me lo convierte en MP4, me he dejado archivos en el MKV y en el MP4, si no hay novedad, siempre uso para editar el MP4. Si hubiera novedad, si se me corrompiera el MP4 por un corte de luz o cualquier cosa, usaría el MKV, que no se corrompe. Y así configuro. Y luego, otra cosa muy importante, aquí en mi micrófono, lo tengo agregado en la interfaz, en propiedad de audio avanzada, siempre tienes que marcar mono, ¿ok? Para que se nos escuche por las dos orejas, no simplemente por el lado izquierdo que tengo conectado al micrófono en el lado izquierdo. Aquí siempre en mono, ¿ok? Y luego en propiedad, evidentemente, tenéis que fijaros que está el dispositivo M2, micrófono, en el lado izquierdo. Y en filtros, siempre he probado muchas combinaciones de filtros y he llegado a conclusión de solamente usar estos dos. Compresor, aquí lo pongo en 4001, que esto es de cajón, esto lo recomiendan hasta en la China. Y el resto no cambio hasta aquí, hasta ganancia de salida a 2, 2 decibelios. Aunque tengo un micro bueno y una interfaz buena y un potenciador externo, no acordar cómo se llama. Siempre pongo a 2, siempre, y me da muy buen resultado, siempre. Lo único que cambio es redacción en 400 y ganancia de salida en 2. Lo demás no lo toco porque he tocado muchas veces y lo dejado así y me va bien. Limitador, el otro filtro que pongo. Limitador, aquí lo dejo en 2 decibelios, que viene por defecto en SAI, no sé qué. Y abajo el liberar en 60 milisegundos. No lo cambio, entre lo ponía en 100, recomendación de gente, tan, tan, tan. Ahora lo dejo así, simplemente aquí pongo a 2 y abajo lo dejo como viene por defecto en 60 milisegundos. Ok, esa sería mi combinación que todos los vídeos van así y ya veis la preciosa voz que sale en mis vídeos. Luego tiene un tratamiento, también edición de audio, pero bueno, pequeñito, pequeñito. Dicho esto, dicho esto, ¿qué le he hecho a mi Debian 12 Plasma? Aparte de instalarlo. Bueno, le he hecho lo siguiente. Vamos a ver, Flashpack. Os vais a flashpack.rg.setup.debian. Es decir, sudo pt install flashpack. Ok. Y luego, como yo en este caso estoy en Plasma, no estoy en Genome, pues le he puesto el dek de sudo pt install plasma discover backend flashpack. ¿Para qué? Para que me aparezca, para que me aparezca el paquete de Flashpack en Discover. Ya sabéis, en la tienda de aplicaciones de plasma. Ok. Y yo siempre instalo Flashpack de aquí por comodidad, ¿no? Por verlo tal y cual. Busco aquí las cositas en el buscador y listado. Veis aquí en Preferencias. Y veis que tengo todos los repositorios. El flashpack de Flashwood, tan, tan, tan. Y los repositorios de Debian 12 BookRom, etcétera, etcétera, etcétera. Repositorios, ¿qué le he hecho? Ya que estamos aquí. Bueno, bueno, y luego agregáis el repositorio remoto, como os pone aquí, pon, 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 y reiniciáis y ya está. Repositorios, como expliqué en el vídeo anterior de Debian, pues en los repositorios le he hecho lo siguiente. Debian, etc, apt, sources.list, aquí está. Abrimos con Kate. Vamos a agrandar, vamos a agrandar tus problemas, déjalo para disfrutar. En la línea de repositorio le he agregado. Al final viene solamente la versión de Plasma, viene esta línea. Al final le he agregado a todas las líneas con Tree. Hostia, y se marcan en todas. ¡Qué maravilla! Pues esto es la primera vez que lo veo yo. En Kate, porque yo soy un torpe corticero de campo cabrero, tractorista. Pues fígado, se me ha abarcado. Es la primera vez que me ha salido, me ha sorprendido. Al final de todas las líneas le he agregado con Tree, espacio, non-free. Country, non-free, country, non-free, country, non-free, country, non-free, country, non-free. Como la música Country, es Country. Bueno, eso lo he agregado a todos los repositorios. También le he agregado el repositorio Backport. Vamos a verlo, venga, vamos a verlo. El repositorio Backport, que lo he agregado aquí en sources.list.list. Y el repositorio Backport, Bocurrón Backport.list. Abrimos con Kate. Le he agregado esto, pero creo que se lo voy a quitar porque no es necesario. El repositorio Backport simplemente es hasta aquí. De pan, 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 hasta main. Y yo le he agregado con Tree, non-free, non-free, freeware. Creo que estas tres cosas no hacen falta porque realmente no hay apenas paquetes en estas secciones. Pero bueno, el repositorio Backport ya veis aquí en Deviant Backport. Lo tengo que tener en una pestaña. Supongo, supongo. O lo tenía. Y ya no lo tengo. Bueno, vamos a cerrar esta de la moto, que ya la hemos enseñado. Bueno, aquí está. Bueno, aquí tiene las instrucciones de cómo se agrega los Backport. ¿Veis? Que llega simplemente a esta main. Pues esta main. El otro le he agregado. Y luego para instalar paquetes desde Backport, yo uso esta línea de aquí debajo. Sudo, pues yo le he agregado también. Sudo pt.istanos. Le he agregado sudo. A mi Deviant, mi usuario sudo. Sudo pt.instal, espacio-t, borrong-backport. Youtube de LP, por ejemplo. Para que te pongas la última versión de los Backports. Tengo muchos paquetes de Backport, de hecho, PyWare completo. Pero bueno, vamos por partes. Ya sabéis cómo agregar los Backport. Bueno. Flashpack. ¿Cómo instalar PyWare y dejarlo? Server de audio por defecto en Deviant12. Bugron KD Plasma. Esto va para la amiga Esperanza. Bueno. Hay que seguir mis instrucciones. Están aquí. Para activarlo. Para tal, tant, tant. Si os da. Si os da. Porque yo lo hice al revés. Yo primero agregue los Backport. Y no esto dice. Porque Deviant12 trae la versión de PyWare 0.3.65. Con la rima incluida. Entonces. Yo me fui directamente al Backport y tuve un conflicto de paquetes. Un conflicto de paquetes. Con esta librería y con alguno más. ¿Qué se hace en ese caso? Porque dice. Aquí está la 0.3.65. Y luego hay un conflicto con la 1.07 de Backport, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Si se instala Synasty. Sudo pt install Synasty. Ya sabéis. Sudo pt install Synasty. Que anda una auténtica maravilla. Abrimos el gestor de paquetes Synasty. Taka taka. Taka taka. Taka taka. Taka taka. Mi contraseña. Pues me he equivocado que eso no es. Taka taka. Taka taka. Taka taka. Venga. Esta sí es. Qué bien se ve Synasty, ¿verdad? Aquí. Entonces. Si yo digo. Tenéis un conflicto. Tenéis un conflicto. Por ejemplo. Con esta librería. O con cualquier otra. Yo siempre recomiendo este método. Synasty nunca falla. Lo pegáis aquí. ¿Veis? Yo tengo la 1.0. La versión 1.07. Que pone BPO. Que significa Backport. ¿Ok? Entonces. A mí me instalaba la anterior. La 0.3.65 de repositorios. Pero voy a un conflicto. Cuando tengáis un conflicto con un paquete. Que dice. No puedo. No puedo. No puedo. Pues entonces. Teniendo el paquete marcado. En los paquetes de conflictos. Le dais aquí a paquete. Y le dais a forzar versión. ¿Ok? En este caso. A mí me ponían la 0.3.65. 0.3.65. 0.3.65.3 estable. ¿Ok? Y entonces. Yo lo que hice fue elegir esta. Porque por terminal. Tenía conflictos. A la hora de actualizar. Paribuart. A la hora de instalar. Paribuart. Por terminal. Entonces resolví. Es tu primero de Sinastic. Y luego ya por terminal. Sí, sí, sí. Se me quedó todo perfecto. Correcto. Yo estaba en esta. Elegí 1.07. De backports. ¿Ok? Y luego pues. Le das a forzar versión. A versión. Hacía. ¿No? Versión. Y ya está. Y ya está. Y os funcione perfecto. Y lo hice además con más paquetes. No solamente con este. Si nos vamos aquí a PyWare. Por ejemplo. Pi. Pe. Wire. Pues tuve algunos paquetes más. Es decir. Había algunos paquetes antiguos. PyWare VL42 para las cámaras. ¿No? Pues te vas aquí uno por uno. Y tú le dices teniendo el paquete marcado. Le dices paquete forzar versión. Los que no tengan otra versión. No te salen forzar versión. Entonces. ¿Qué significa? Que no tiene otra versión. Que es la única versión que hay en repositorios. ¿Ok? Esta sí tiene. Como veis. Esta y esta. Y vais eligiendo. Si tenéis conflicto. Forzar la versión. A la última de backport. Cuando tengáis backport instalado. Dede sinástica. Es más fácil hacerlo. Que desde la terminal. Resolver. 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 Dependencias desde la terminal. Con todo. Por ejemplo. Yo tengo aquí PyWare. PyWare 107. BPO. Que es backport. No confundiros con un PyWare. Que pone PyWare Audio. Etcétera. Tan tan tan. Con este. Que es Antiguillo. No. Es PyWare. Esto. Vosotros. Vamos a cerrar aquí. Explicado esto. Y vamos a cerrar aquí. Explicado esto. Y vamos a cerrar aquí. Explicado esto. Vosotros. Fijaos. Fijaos. En mi tutorial. Primero. Actualizar. Instalar el 0365. Primero. De repositorios normales. Luego agregáis los backports. Y luego le tiráis un sudo apt. Cuando actualicéis el 0365. Lo tengáis todo fluido. Y todo va de manera auténticamente maravillosa. Pues os vais a este segundo tutorial. Que dice. Cómo actualizar PyWare 1.0. Que ya. Eso fue hace 5 meses. Ya va por la 1.07. Cómo actualizar a 1.0. Y más paquetes en Debian Backport. Y aquí. Y aquí. Pues veis este vídeo. Que es algo bastante guapo. En este vídeo. Y sigue las instrucciones. Que a esas que os he dicho. Si hacéis primero. El otro. Y luego este. No os tiene que dar problemas de dependencias. Y no tenéis que ser sin activos. Ahora. Os digo una cosa. Si no queréis PyWare. No haces nada. Con Pulse Audio. Se puede escuchar a Babuni. En YouTube. Si. Entonces. Esto es solamente para la gente. Los que amamos PyWare. Si tú no amas PyWare. Si a ti no te gusta PyWare. No hagas nada. Ojo. Ole. Los caracoles. No hagas nada. Simplemente eso. Primero. 0.365. Luego agregamos Backport. Si queremos PyWare. Estoy hablando. Y luego. Actualizamos desde Backport. Ok. Ok. Siguiente cosa que he hecho. Mesa. Porque para Intel. Para Intel. Y para Intel. Para vosotros jugadores. Para Intel. Para Intel y para AMD Ryzen. Para las gráficas AMD integradas. O las otras. Las discretas. Como se llaman ahora. Es muy importante. Estar mesa la última. NVIDIA es otro mundo. Olvidaros. Entonces yo. Siguiendo este tutorial. Como tal. De la última versión de mesa. En Debian 12. Bookroom. Rama estable. Me funciona perfectísimamente. Y tengo la última versión de mesas. Hasta. A día de hoy. Que eso. Es maravilla. Eso es. Y para mi. Y para mi Radeon integrada. Y para mi Radeon integrada. Esto que es. Esto que es. De mesa. ¿Dónde está? Para comprobar la última versión. Bueno. Aquí lo explico todo. Lo dejaré en la cajita de comentarios. ¿Cómo se comprueba aquí? ¿Cuál es la versión de mesa? Que estoy viendo eso. Y veo que no. Que no lo encuentro. Que no encuentro. ¿Cuál es la última versión de mesa? Ok. Pues bueno. Pues bueno. Mesa está la última versión. Que seguís. Seguís. Mi tutorial. Y ya está. Y ya está. Pero que no encuentro. Como se mira la última versión. Bueno. Pero ahí está. Que yo. Si os digo yo. Que está la última versión. Si voy a actualizar la última versión de mesa. Y bastante de Sinat. Y lo podéis ver la última versión. Mesa la última. ¿Qué tengo? Esto es Abbasport. Y Abbasport. Liquorish Kernel. Esto es también un añadido. Es decir. ¿Por qué he querido? Una vez se inicia con el carnet de Sinat 1 de Debian. Otra vez se inicia con el carnet de Abbasport. El 6.1.7. Si nos vamos aquí a Abbasport. Por ejemplo. For example. Para la gente que sepa inglés como yo. Book Run. Vamos aquí. A la página de Debian. Abbasport. Buscamos Linus. 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 Quiero. Os hago el libre. Dame de tu punto. Pero no quiero. Nada. Veis que el Lino. La última versión. En Abbasport. El 6.7. 12. Si os atreváis desde la terminal. Instalando. Abbasport. Como dije antes. Sudo. Pte. Instal. Espacio. Mano. Este. Book Run. Guión. Abbasport. Linus. Imagen. Si es mucho rollo. Yo lo hago de Deisinati. Soy. Ya. Un poco. Viejo. Y. Y. Prefiero la comodidad. Entonces. Abro mi Sinati. Mi gestor de pacate Sinati. Que es una auténtica maravilla. Entonces. Busco. Linus. Guión. Imagen. 6.7. 12. Teniendo en cuenta. Que ya tengo los. Esto por si queráis. El kernel de Backport. No queráis el licorizo. Casi. El linus. Guión. Imagen. Guión. 6.7. Punto. 12. 12. Y veis. Linus. Guión. Imagen. Guión. 6.7. 12. Más. BPO. Que es Backport. Y veis aquí. 6.7. 12. Guión. 1. Nos fijamos en la página. 6.7. 6.7. 12. Guión. 1. Ok. Y simplemente. Clic. E instalar. Yo lo tengo instalado. Pues no me sale. Me sale para desinstalar. Y muy importante. Cada vez que se instala un kernel. Hay que instalar los hidden. Las cabezas del kernel. Que entonces que hago. Pues aquí quito imagen. Imagen. Perdón. Quito imagen. Esto es muy rústico. Todo. Cualquiera. Yo lo he terminado. Sí. Pero yo ya estoy viejo. Headers. Una vez que ya hemos instalado el kernel. De Backport. Si queremos el 6.12. Pues. Buscamos los headers. Los headers. Lo mismo. 6.7. 12. Guión. 1. Backport. 12. Más. 1. Que veis aquí. Que es Backport. 12. Más. 1. Guión. 1. Este era todo. Correcto. Ok. Y simplemente le dais aquí instalar. Ahora no me sale porque ya está instalado. Y como dependencia se instala también el common y otras cositas más. Ok. Y así se instala desde Backport si queréis. Desde Synaptic si queréis. Oye. Pues sigue. Se instala también. Eh. Luego si queréis los papirus últimos. Papirus. Papirus. Pa. Pi. Rus. Y con. Papirus es más fácil de recordar. Que yo lo tengo aquí desde Backport. Es que he puesto Piparu. Madre mía. Pi. Rus. Y con. Y con Tm. Bueno. Os saldrá de repositorios antiguos. Simplemente como dije antes. Papirus y con Tm. Paquete. Forzar versión. Yo lo tengo de Backport como veis. Pero os saldría inestable. Los dos. Me interesa antiguos. Le sombreáis. Sombreáis Backport. Para tener los últimos. Y forzar versión. Versión. Haciano. Versión. Y con YouTube. DLP. Igual con Y. Que es muy importante esto. Para esta cosita que ya sabéis. Igual veis que lo tengo desde Backport. La última versión. Esto se puede. Esto es más fácil. Esto es más fácil. Se puede hacer desde la terminal. Por ejemplo. For example. Sudo. APT. Install. Menos T. Bookroom Backport. Como hemos dicho antes. Ver el telemoto. Como están aquí las instrucciones. Donde están aquí. Bueno. APT. Yo uso APT. No APT Jet. Venga. Entonces. Ahora ya sería. Bueno. He copiado esto aquí. Leña. Ay. Que he copiado demasiado. Demasiado corazón. Demasiado corazón. Willy The Bill. Que habrá sido. Na 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 na. Entonces. Vosotros teniendo esto. Para. Si os sabéis de memoria. Un paquete. Un paquete. Un concreto. Por ejemplo. Para antes. Cuando dije. Primero actualizáis. Actualizáis a PyWare 0365. Con el tutorial. Y luego. Añadís el. Los backports. Y actualizáis al. Al 107. Pues sería. Sudo. En caso que tengáis. Sudo. Sudo. Pt install. Espacio. Menos. Buspo un backport. Pues sería. Py. Pyre. Y. Pyre. Bloomberg. Que sería. El gestor de sesiones de PyWare. Pues con los papiros. Y le dais a intro. Y ya está. Pero antes. Hay que pasar. Por tener el 0365. Pues aquí sería. Papi. 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 Papi chulo. Papi. 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 Ven a mí. Me gusta. Papi. Papi. Papirus. Icon. Tm. Y. Y. Guión. D. LP. Y ya. Le estamos diciendo. Porque para que instale desde backport. Hay que decirle explícitamente. Que nos instale desde backport. Si no. Si no. O desde sinastic. Como he dicho. Forzar version. O desde la terminal. Y una vez que tengamos un paquete instalado. Desde backport. En una actualización. Con sudo. Pt. De manera normal y corriente. Y. Temerosa de dios. Si. Si. Se actualiza ya. Desde backport. Ok. Yo creo que está todo correcto. Bueno. Dicho esto. Ya creo que no tengo nada más. El kernel. El paywar. Y el papirus. Y el youtube. Y el youtube. Ya no tengo nada más de backport. Que yo sepa. Que yo sepa. No tengo nada más de backport. Dicho esto. Liquor is kernel. Esto es muy fácil. Tenéis que tener instalado. Curl. Sudopeta install. Qrl. Y luego. Le tiráis esta línea. A la terminal. Y ya está. Pero ya digo. Esto es el kernel. Y por si queréis. Por si queréis. Tampoco es obligatorio. Lo mismo que el de backport. Tampoco es obligatorio. Yo me gusta tener siempre un par de carnes. El 2 o 3. Pero si uno falla. Iniciar con otro. Etcétera. 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 Además. Vamos a viendo aquí. Vamos a ver qué tal se está comportando la grabación. Veis que no está fresco como una lechuga. Porque estoy usando realmente. Estoy usando realmente. Como enseñante de OSS Studio. Estoy usando la gráfica integrada. MediaRenovel. Integrada en el procesador. Este ya me de racing. Si le tiramos por aquí. Por ejemplo. For a sample. Le tiramos una misión en el centro. Mission Center. El centro de la misión. Bueno. Veis que aquí. En Plasma 5. 27. 5. Las cosas. Flashpass. Si se ven más o menos bien. En Plasma 6. Se ven como la mierda. Bueno. No quiero decir que todo el mundo se venga ahora. A Plasma 5. No. No. Para nada. No. Para nada. Para nada. Para nada. Pero bueno. Aquí tenéis que la GPU está trabajando. Realmente. Está trabajando bien. 26%. 8 GB. Este mini equipo de Slimboot. Tiene la opción. Envíos. Envíos. De asignar de una cantidad que tú quieras. De RAM. De VRAM. De RAM. Al equipo. Yo le he asignado 8 GB. De manera manual. 8 GB. En la BIOS. Ok. Que ya lo enseñé en un vídeo. Cómo hacerlo. Tal y cual. Tal y cual. Tal y cual. Lo buscáis. En mi canal de YouTube. Y este equipo sí permite asignarle el la BIOS. La cantidad de RAM. A la gráfica integrada. En este 7. 4600 HHS RS. Yo le he asignado 8 GB. Que diréis. Hay muchos. Hay muchos. Hay muchos. Pero bueno. Como tengo 32 GB. Pues realmente es que me están sobrando GB. Si nos vamos aquí al H-Top. Ok. Veis pues que GB. Me siguen sobrando todavía. Todavía. 23 y pico. Tengo. No. Libres. Free. Aquí. ¿Dónde coño está? Que no lo encuentro. Bueno. Pues ahí está. Que tengo 20 y pico GB. Libre todavía. Le he agregado. Post instalación. Post instalación. Z. RAM sobre SWAT. Que creo que no lo tengo por aquí. ¿No? Venga. Z. 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 RAM. Debian. Venga. Le he agregado esto. Ok. Siguiendo mi tutorial. Habilitar SWAT sobre Z. RAM en Debian 12. Ubuntu 22. Y asignar. Tan, tan, tan. Simplemente. He hecho esto. Pam, pam, pam. Y aquí el algoritmo de compresión. ZSTD. Y 4 GB. Ok. Eso le he agregado. Que estáis viendo por aquí. Durante la instalación no creo. No creo. Creo en vos arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Ese era el sabadezano. No creo SWAT en la instalación. No creo SWAT porque tengo 32 GB. Otra cosa. Yo siempre, 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 siempre. Instalado desde el DVD. La ISO DVD de Debian. Siempre. Nunca en Atistán. Nunca en Live. Yo jamás en la vida me he bajado un Live de Debian. No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué señor? ¿Por qué? Porque me gusta la ISO DVD. Siempre, siempre, siempre. Instalo desde la ISO DVD. Y siempre con conexión a internet. ¿Ok? Siempre, siempre, siempre. Dicho esto. Yo creo que ya más o menos. Bueno, esta configuración de cómo pongo las iconas en el panel aquí todo resulón. Ya lo expliqué en otro vídeo. Tampoco ahora aquí en... Vamos a rir otra vez. Dicho esto, así tengo mi Debian. ¿Cómo vamos de tiempo? A ver ahora para acelerarme en esta segunda parte. Uy, veintinueve minutos. Voy, voy. Ya me estoy pasando, me estoy pasando. Bueno, ha habido un tema, ha habido una polémica con Genome. Ya sabes que yo soy genomero de hueso duro, que soy amante de Genome. Yo soy genomero, porque el mundo me hizo así. Uso Plasma también, me gusta Plasma. Amo a Plasma. Una versión, un cover que hice. El otro día hice un directo, un directo bastante largo. Y dentro del directo de... Uy, tiene ya mil... Los directos están funcionando bastante bien, eh. Ojo, cuidado. Están funcionando. Dentro de este directo que hice de Fedora, porque no pude hacerlo desde Argon, por un escenario, ves en Fedora. Hay un trozo que rescaté de un minuto, un minuto y medio, que me pareció bastante interesante. ¿Qué es este? Un Genome sin Genome. El escritorio de los gestos. Entonces yo estoy un poco indignado con Genome. Genome, escúchame, al favor. Escúchame, compréndelo. Es imposible nuestro... Genome, al favor. Vamos a escuchar, un minutillo, un minutillo y medio. Venga, vamos a escucharlo. Pero, derecha, no izquierda. Derecha. Ah, esto es otra extensión. Otra extensión. Vamos, venga, vamos a ver. Esta otra extensión. Es para que te muestres los iconos aquí arriba, ¿no? Sí, otra extensión, que es la única que existe para esto. Esta extensión se llama App Indicator a KS Status Notifier Support. Todo eso de largo, eh. Esta. Eso te va a hacer lo mismo, a los mismos sitios de extensiones y la buscas a la más descargada, a la más bajada por el nombre. App Indicator a KS Status Notifier Support. Como el meme de Spider-Man. Para que te salga los iconos, que la gente de Genome, la que le quitó los tres botones a la ventana, dice, tampoco, la gente ¿para qué quiere saber las aplicaciones en segundo plano que le están corriendo ahí? ¿La gente para qué quiere saber tanto? Vamos a quitarle eso. Mi bandeja de sistema, me insistirá ahí. ¿Qué tenéis aquí arriba? ¿Qué tenéis? Ahora, por favor, dímelo. Para ti, para mí, Genome. Vais a hacer un día un Genome sin Genome. Empezaron los móviles a dejarse los cables, el cargador atrás. Ahora te venden el móvil y el día de mañana te venderán el móvil sin la batería. Y Genome está haciendo como los móviles. Está quitando cosas, Genome. Ahora, por favor. ¿Tú has visto si Plasma ha quitado la bandeja de Sistray de iconos del sistema? Para que tú sepas los programas en segundo plano que están ahí, sus iconos. ¿Tú has visto si le ha quitado Macos? ¿Tú has visto si le ha quitado Windows? No, nosotros somos Genome. Nosotros queremos ser el Maco del Linux. Queremos ser el escritorio de los gestos. Esto te da vaya a ti. En todos los ciclos, Genome. Bueno, había uno indignado. No sé si es que trabajara para Genome. El amigo Figu, no sé qué. No lo veo, perdóname. Desde esta distancia. Y me dice, con poner el cursor arriba a la izquierda tienes todos los programas que están corriendo. Pero si eso es incómodo y ahora es de tecla fácil, soy de tecla fácil. Ya sabéis, el cursor te sale en todos los programas flotando en escritorios virtuales. Porque Genome quiere, más que a Macos, empezó a parecerse Macos, pero luego quiere ser un iPadOS. Que en iPadOS no hay Sistray. Sí está el sistema de iPad. Sí están flotando por detrás. Dice, pero si eso es incómodo y ahora es de tecla fácil, le puedes dar a la tecla meta. Si esa, la del Windows, no, yo, yo no sé cómo se llama. Yo la de Switch, digo, la flecha para arriba, pues bueno. La que está entre el control y abajo, a la zurda también. Tienes todos los programas que están abiertos. Vaya, vaya genomero de toda la vida del señor. Y yo le contesto, todos los programas abiertos flotando en escritorios virtuales no es un Sistray de toda la vida del señor. Bandeja el sistema como plasma y poder tener los programas que están cerrados, pues bichearlo ahí, localizado en segundo plano. Ahí la bandeja del sistema con su correspondiente icono o icono. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Escúchame, por favor. Tú, micro. Bueno, el amigo Cristian, que ya estuvo en las charlas de Salmorejo aquí, que es que el amigo Cristian es un viejo linociero como yo. Lo podéis seguir en Mastodon. Aquí están estas chaises en mstdn.social. Antaño, antiguamente, en la antigüedad, era desarrollador de cosas de plasma. Muy afamado, por cierto. Pero ahora es un genomelover. No sé por qué, en un momento de su vida, que eso lo explico en mi charla, en un momento de su vida, lo podéis buscar en las charlas de Salmorejo aquí, podéis buscarlo. En un momento de su vida, pues dio un giro, dio un giro de 180 grados y se pasó a genome. Y actualmente es un genomelover. Y entonces, pues aquí dejó el otro día un talk. Buenas noches, buenas noches, bendiciones, sí. Y yo le dije, cuando pueda, me dices qué opinas de este vídeo que acabo de dejar, de ese minuto y medio. Y por eso ya me contesta, aquí se puede esto agrandar o no. Bueno, vamos a leerlo, sí. Y ya me contesta, genome sin genome, riéndose. Dice, a mí me gusta bastante cómo está. Lo uso prácticamente vanilla con un par de retoques y tres o cuatro extensiones, igual que yo, ¿no? Y quiero recalcar este hilo porque ha habido un poco de controversia sana en este hilo. Porque Cristian y yo nos conocemos hace muchísimos años, nos vamos a pelea por esto. ¿Por qué nos vamos a pelea? Simplemente es un debate, es una conversación, una discusión que da para debate sereno, serenado, serenade. Serenade, la canción de, ¿cómo se llama esta? Ay, no me acuerdo ahora. ¿De cover? No, de Dober, Dober, Dober. Serenade. Bueno, que creo que era, Dober, que bueno, que entonces Cristian y yo tuvimos un debate y ya entró más gente, ¿no? Y él me dice, sobre los gestos y relegar todo al cell, creo que se lo pueden permitir gracias a la experiencia satisfactoria del iPad, de iPad, originalmente se inspiraron mucho en él, me resulta cómodo, limpio, visualmente. Y yo digo, para mí, imperdonable lo de los tres botones de las ventanas. Eso es así. Eso va aquí a todo el lado. Lo que deja el sistema, recortada, que nos muestra los iconos de las aplicaciones abiertas en segundo plano, como estas, es esta, esto, que se asiento la vida así del señor. Y lo de quitar en el panel del menú de la aplicación abierta, el 6 arriba, cuando tú abres aplicación se te ponía y podías interactuar en unas opciones con la aplicación abierta, que también lo quitaron y hay que usar la aplicación, una extensión que se llama appmenu isback. Y ya no hablamos de los recortes náutiles, etcétera, en comparación, por ejemplo, en comparación con este bellísimo, bellísimo, bellísimo dolphin, delfín, que esto es una cosa que no tiene comparación, esto es una cosa bellísima. Bueno, muchos seguimos usando Genome de manera tradicional con el cursor del ratón, como cualquier otro escritorio y Genome no hace más que recortar. Y es cierto, yo sigo usando Plasma, Cinnamon, XFC, Windows, MacOS, Genome, con el cursor del ratón, porque soy un viejales, ya soy un vegestorio, una momia, y yo no me acostumbro a cosas flotantes con atajos de teclado. Yo no recuerdo ningún atajo de teclado, ninguno, ni nombre de tecla. Yo sé el nombre de la tecla Windows porque tengo aquí el Windows dibujado, pero si no, tampoco lo sabía, porque yo soy así y tampoco quiero ya aprender a mi edad. Entonces, me contesta Cristian, creo que más bien es un tema de gusto de querer funcionar de una manera nueva. Yo estoy encantado con estos cambios y no me hace falta nada. Es decir, aquí vemos dos tipos de usuarios, los viejales, como yo, antiguos, modernos, y los nuevos que sí se han adaptado a esta nueva forma, a esto que Genome pretende ser, o que está haciendo, este nuevo universo, esta nueva forma de usar Genome floating, ¿no? Está haciendo como Thanos así, quitando cosas, chascando los dedos. Bueno, minimizar clic central del ratón. Pero, Cristian, yo no quiero minimizar con el clic central del ratón porque yo no estoy acostumbrado a usar el clic central del ratón. Nunca jamás en la vida he usado el clic central del ratón. ¿Por qué tenía que usarlo ahora? ¿Por qué? Yo nunca uso el clic central del ratón. ¿Seré yo? 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 Eres tú, eres tú. ¿Seré yo? Pero nunca jamás. ¿Cambiar de ventana o ver cuáles tienes? ¿Hacer a la cell o meta más tab? Entramos a lo mismo. Yo no uso combinaciones de teclas porque esto lo estoy leyendo aquí, meta más tab, que está un refresco de Coca-Cola, y meta me suena a Facebook, a la matriz de Facebook. Pues yo no recuerdo esto cuando cierre este vídeo. Yo soy y con mi cursor, con mi cursor, y le doy aquí a minimizar. Aquí, bueno, aquí lo tengo activado también, porque las tengo todas minimizadas para que se me vayan flotando aplicaciones abiertas. Pero sí tengo mis aplicaciones aquí en mi Seastrike. ¿Servicio de segundo plano? Puedes verlo en el menú superior a la derecha. ¿Menús para qué? Están integrados dentro de las propias aplicaciones actualizadas. Menús. Es que yo quiero mi menú. Es como cuando tú llegas a un restaurante y pides menú. Aquí Homer dice, aquí creo que se ha saltado más todo un poco de mensaje, pero bueno. Dice, quizá habría que dejar de ver ese asunto como un problema inconveniente. Y yo le digo a Homer, para los que usamos el escritorio de manera tradicional, como toda la vida, es un absurdo lo que está haciendo Genome, recortando cosas. Aquí se presenta Jesús Díaz, dice, que no me lleva un rumbo errático desde que salto de Genome 2 a Genome 3. No se deciden, no escucharon a esos usuarios. Eso es cierto. No nos escucharon. Recorta más y más para hacer el Mac OS libre o el iPad OS libre. Al final no podréis ni cambiar el fondo de pantalla. Al final, tanto recortar que no me va a ser simplemente una pantalla en negro con la línea de comando. Y ya dice Cristian, sinceramente yo aplaudo que no los escuchen. Que no nos escuchen, Cristian. Pero por favor, Cristian, escúchame, por favor. Cristian, que tú aplaudes que Genome no nos escuchen. Ya digo que yo con Cristian me llevo estupendamente. Esto es simplemente una charla que tuvimos como personas civilizadas. Está bien tener las opiniones en cuenta, pero el usuario medio de Linux se caracteriza por no saber lo que quiere realmente mantenerse en un status quo. Me estoy acordando del grupo de música. De status quo, maravilloso status quo de año 80. Yo quiero seguir como estoy, Cristian. Genome, yo quiero seguir como estoy, Genome. Yo no quiero flotante y cosas de teclado, que no lo recuerdo jamás, nunca. Genome tuvo su visión de diseño y como quería hacer un escritorio y siguió su camino, les quedó genial y muy coherente en lo visual, con fallos que se van fluyendo. Coherente, pero claro, coherente para quién? Para ellos. Oiga, señor, soy el paraguayo, vengo a pedirle la mano de su hija. ¿Para qué? Para guayo. ¿Para qué? Para ellos. Aclarad, yo a Jesús también lo conozco hace tiempo. Jesús es un plasma lover. Lo mismo que Cristian es un Genome lover, Jesús es un plasma lover. Yo soy Genome, Plasma, yo soy lover de todo en general. Se pueden tener críticas constructivas, pero equipo Genome es lo que dice. Tienen una visión cerrada de lo que quieren, pero van dando tumbos y recortando cosas. Habrá quien le guste más sencillez, pero no va conmigo. Eso acabando de tumbos ocurrió cuando se veía tan 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 al nivel de coherencia Genome, diseño y fundimiento visual, no te lo da ningún otro escritorio en Linux. Coherencia. Aquí ya entran los gustos. Vuelvo a decir que esto es simplemente una conversación que está pública en Mastodon. Es una conversación civilizada entre la gente que nos conocemos hace bastante tiempo. Que no hay que entrar aquí y decir, oye tú, nos vemos en la calle. No. Para gustos colores, naturalmente, TACA de Plasma, la versión se ha evolucionado, etc. Exacto, ahí está el tema. Hay usuarios que nos hemos dado cuenta de que no queremos un funcionamiento de Windows. Yo quiero mi panel inferior como si fuera un Windows. Lo tengo aquí en Plasma 5 y en Plasma 6. No nos hacen falta tantas opciones de confesión. Ahí sí estoy de acuerdo, pero sí hacen falta las necesarias. Pero es que Genome nos ha quitado el Sistray, los menú, nos han quitado todo. Es ahí donde Genome tiene su nicho, siguen su rollo y más de 10 años después. Pero siguen perdiendo. Para mi forma de verlo, han perdido muchos usuarios con esto. Con esta tonta, con esta gilipollá de quitarla. No hace falta botón minimizar porque las aplicaciones abiertas están en escritores virtuales. Pero es que yo no quiero en escritores virtuales. Es que yo lo estoy diciendo porque soy usuario de Genome. Que también soy un Genome lover. Entonces a mí, a mí realmente Genome, me está escupiendo la cara, Genome. Lo que estoy escuchando aquí, estoy flipando. Con estos cambios, Genome, escúchame. Me está escupiendo la cara, Genome. Me está escupiendo porque yo Samo. Cada día menos, pero Samo. Porque me está yo haciendo esto. Por eso, de coraje, que yo no me enfado, pero me da coraje. He puesto de bien 12 con Plasma en este equipo. Por eso, Genome. Por eso. Y te lo digo a la cara. A ver si te enteras. Tan, 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 tan. Y ya digo, bueno. Pero hay otros usuarios que somos fieles a Genome. Ojo, fieles. Y nos gusta el uso tradicional. Y nos están dejando en la tacada. Yo entiendo que Genome está buscando su camino. Yo entiendo que tal y cual. Pero hay cosas funcionales para mí que son imprescindibles. Como el Sistray, como es el otro. Que se puede seguir haciendo lo demás, pero mantener esas cosas. Para mí, yo no soy desarrollador. Yo llevo un tractor. Entonces, tampoco sé hasta qué nivel se puede, ¿no? Pero bueno. Yo hablo como usuario final. Yo no me patrocina Plasma, ni Genome, ni XF, ni la Cruz Campo, ni nadie. Recurso. Durante años, mantuvieron Genome clásico como opción de bajo consumo tradicional. Y ni Dios lo usaba. Yo lo usaba, Cristian. Yo lo usaba. Se iban todos a los Ford. A los Ford. Cinnamon. Etcétera, ¿no? Resultado. No pierde el tiempo con eso. Me parece lógico. No es un funcionamiento de criatura tradicional. No tiene por qué me molestarte. Tan, 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 tan. Pero los clásicos y viejos como yo somos y seguimos siendo su usuario. Le damos feedback allá por donde vamos. Así nos tratan. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Madre de Dios. Bueno, no voy a leerlo toda completa. Aquí Homer también dejó otro comentario. Y luego llegó otro comentario. Mester, que también ha dejado varios comentarios, bastantes comentarios. Y bueno, aquí el último que ha sido Sergio. Dice, yo siento que lo peor que tiene es que para poder personalizarlo requiere de extensiones que no son oficiales, recordemos. Me parece hermoso el escritorio, pero cada vez que quieres cambiar algo requerís de un complemento. Me la baja un millón eso y por eso es que deje de usarlo. Y además en cada nueva versión de Genome ya sabéis que no retrocompatibilizan hacia atrás y se rompen las extensiones, que es otra cosa que pasa en Genome. Entonces, sí, debo admitir, confieso, os confieso, que esta instalación de Debian 12 con plasma es por eso, por Genome, por culpa de Genome. Aquí, en este portátil de Slimbo, en el Pro X15, sí tengo Debian 12 Genome, pero como me dé la vena, como un día me dé un golpe en un pollete, le voy a poner Debian 12 plasma también, una instalación limpia, igual que esta. Y ya está. Y ojo, que me gusta Genome. Y yo estoy hablando como un usuario que le gusta Genome. Estoy hablando como un usuario que le gusta Genome. No estoy hablando, no soy un hater de Genome. Soy un usuario que le gusta Genome. Genome, y que lo llevo usando desde el primero, desde Debian 3.1 Sarge, que lo conocí, ¿eh? Con Debian Sarge, o Sarge. Bueno, que no os suscreáis, que yo soy un hater de Genome, en absoluto. Y es una charla muy interesante, hemos tenido una conversación más, todo muy interesante, que valdría para vídeo, para audio, para el podcast, Samorejo aquí, para vídeo, etc. Pero bueno, hay que, se tienen que confluir las estrellas para que nos podamos juntar y todo esto. Dicho esto, me he extendido demasiado, como ahora lo veis estudio. Ay, la virgen, 46 minutos. Pues dicho esto, nada más gente. Así he dejado mi Debian 12 KD plasma, para la chica esta. Esperanza, ya ves Esperanza, que no me ha dado ningún problema. Jack Pyware, de hecho, si abro aquí el QPW Graph, ya sabéis, este Passby para Pyware, ¿ok? Veis aquí perfectísimamente, tengo todas las conexiones de Firefox hacia la entrada monitor de la interfaz de audio USB Moto M2 y el micrófono, entrada izquierda de la interfaz Moto M2, in L, capturemonos, hacia OBS, a la entrada de OBS Studio. Veis que está todo perfectísimamente y de hecho no me ha dado ningún tipo de error. Ya que con... O sea, es que Pyware, en este tutorial, sí se desinstalará pulso de audio, os lo digo. Entonces, como yo no quiero pulso de audio, no pasa nada. Esta es que me da un golpecito hoy aquí contra un olivo, ¿eh? No, no, no me pasa nada. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Todavía no me ha dado lo que fuma, pero vamos, se lo sacaré. Pero que se desinstalará pulso de audio. Yo no requiero pulso de audio. Vuelvo a decir que esto de Pyware es muy personal. Si no lo requieres, no lo pongas. Pero se me ha ido lo que iba a decir. Se me ha ido la cabeza. Estoy viejo, estoy viejo, estoy viejales. Por eso os orgullo yo tanto con Genome. Debo decir... Ah, eso sí. Que no hace falta, para usar Pyware y dejarlo por defecto, no hace falta quitar ni jack, ni pulso de audio. Y alza no se puede quitar porque alza está a nivel de kernel. Alza es quien controla el audio a nivel de kernel. Los firmware de audio, tanto por USB, tanto las tarjetas madres o tarjetas bajas, bases o placas bases, alza es quien controla el audio. Entonces lo que hace, lo que hace, lo que hace Pyware es usar la API, la API de los demás, de alza, de jack, de pulse audio. Si yo le tiro aquí un INSEE, guión, A, minúscula, veis aquí, me lista todo el tema de audio, y me dice, veis aquí, API alza, cada tantas del kernel 696 de Liquiris, que es el que estoy usando ahora mismo, kernel API, está API y Blas, en el barrio de San, no, 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 no. Y luego, el server 1, Pyware 107, status activo, Pyware pulse. Veis que está usando Pyware a través de pulse, de la API de pulse. ¿Ok? Y también tenemos aquí, PW Jack, etc. Pero, bueno, que sepáis que activo es esto, servidor 1. Hay quien tiene ambos servidores activos, de pulse audio, y el de Pyware, pero usando el de Pyware como primero. Pero yo, como he quitado pulse audio, no lo quiero. Fuera, fuera, fuera. Pues, no. Uso esto y ya está. Gente, me ha salido muy largo, pero yo creo que era necesario hacer este. De verdad, os lo digo, era necesario. Debian es Debian. Y a vosotros os encontré en la calle. Y venga, gente, muchas gracias por comentar, por seguir ahí. Escucha mis covers, a favor, a ser favor. Que canto bastante bien. Y nada, espero haber respondido a la gente que me decía que hiciera un vídeo. Un poco largo, lo siento, lo sieneto, pero yo soy así. Lo siento mucho, la vida es así, no la enseñé. ¿Os acordáis de Sandro Jacobi, el Jardín Prohibido? Comí del fruto prohibido, dejándonos el vino de nuestra conciencia. No lo volveré a ser más plasma, no lo volveré a ser más plasma. No lo volveré a ser más plasma, no lo volveré a ser más plasma de mi alma. Yo sé que soy un romántico. Aquí donde veis, soy bastante romántico. Con esta pista de... Con esta pista de... Con esta pinta de rudo, de campesino rudo, soy bastante romántico. Gente, Debian 12 plasma, veis que está perfectísimamente trabajando. Yo creo que si es un vídeo muy completo, he dicho como hago OS, he dicho como hago 12 plasma. Y ojo, ojo. Si me llamáis travesas cobardes... ¡Cobarde, pecador! Le quito Debian 12 Genome aquí y pongo Debian 12 plasma. Porque Genome me gusta, lo amo Genome, pero me está... Genome me está abandonando. Genome no resuena que no me está abandonando porque Genome me está dejando atrás a los usuarios que somos viejos. Que MacOS y iPhone hace años que no dejaron atrás, pero son sistemas cerrados. Pero Genome es libre. Entonces es abierto. Debería mantener opciones para la gente vieja. Y no andábamos al Genome que es el antiguo, tradicional, no. Yo quiero un Genome moderno, pero con las cosas... No pido mucho. Tres botones y el Sistray. Que todas mis aplicaciones se pongan en el Sistray y un menú de la aplicación de Toda la Vida, señor. Y ya está. No pido tanto. Que no pido tanto, ¿por qué? Así que dale, Trix, suscríbete ya. Salmo Orejo Chip, no te arrepentirás. En el mundo lindo, juntos hasta el final. Con Salmo Orejo Chip, la libertad es real.